No Esa no ha sido Esa es la pista Es que la banda es alemán Te corres una cerveza Te chupas una cerveza Y ya por eso Te crees un chico Dicho, batito, qué jodido estás No pones el rock and roll Con las ganas de miel Ese batito Te estás cagando Y ya que te estás cagando Te estás cagando Fuera de la maquinita Y ya que te estás cagando 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 Mira que te estás cagando Te estás cagando Fuera de la maquinita Mira que te estás cagando Te estás cagando Fuera de la maquinita 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 Fuera de la maquinita